Amigos y amigas como estan? Soy Gustavo Adolfo Infante, próximo martes los estará cazando a través de, no se si la iglesia o no la iglesia, o que fue una boda dark, una boda negra, el cazafantasmas Carlos Tejo con Mary, Mary es una muchacha que conocio cuando el era pareja o esposo de Yatana, una que estuvo en el grupo mestizo que resulto que era bruja la señora esta, y a Mary la tenia secuestrada y la tenia trabajando en labores domésticas y no la dejaba salir de la casa, palabras de Carlos Tejo, no las puedo avalar ni comprobar pero si transmitir de lo que me dice el señor Carlos Tejo, y tiene ya 15 años de relación con ella, ella es una biker y andan también en motocicleta, y van a salir el martes de cañitas a la una de la tarde, a San Juan de Aragón, donde se van a cazar, pero aquí lo mas chistoso, o bueno lo mas curioso quiero decir, es que se van a cazar de negro, exactamente como usted lo esta escuchando, la boda de Carlos Tejo y Mary, su esposa va a ser cazados de negro, es la primera vez, y ella va a llegar en motocicleta, va a ser dark, va a ser biker, y van a estar invitados a un monton de bikers, de motociclistas, y bueno le deseamos lo mejor del mundo a Carlos Tejo, pero lo mejor del chisme se los dejé para el final, sabes quienes van a ser las damas, ni mas ni menos que Susan Quintana y Diana Golden, las ex parejas de Alfredo Adame.